Vértigo presenta las principales propuestas medioambientales y de sustentabilidad de los candidatos presidenciales, hasta esta, la segunda mitad de la campaña electoral. Enrique Peña Nieto ofrece dar un mayor impulso al mercado de bonos de carbono. Por su parte, la propuesta de Josefina Vázquez Mota se centra en fortalecer los instrumentos jurídicos y crear un Código General Ambiental. Andrés Manuel López Obrador, a su vez, promueve la sustitución de hidrocarburos por energías limpias, pero al mismo tiempo su propuesta considera el petróleo como una palanca del desarrollo nacional, contradicción que ha sido señalada varias veces por Gabriel Cuadri, quien plantea profundas modificaciones en las instituciones públicas, así como una serie de reajustes fiscales que impulsen un modelo económico eficiente y garantice un desarrollo sustentable.